En nuestro reglamento tenés que hacer un giro saltando con intención de pegar de 180 grados o más. Si no te descuentan dos puntos. ¿Eso qué puntuación tiene? Eso, si no lo hacés son dos puntos menos. Si lo pegás se va a sumar, tres, cuatro, cinco puntos, pero si no lo hacés se te descuenta dos puntos. Ahora van a mostrar un ataque cada uno pero con ese tipo de giros. No solamente al aire sino que van trabajando. Eso. Qué buena patada. Busquen velocidad, avísenle arriba y pensé que es algo natural quizás para ellos lo que son los giros y eso. Impresionantes los giros. Bien, cambio.